Gari, eco, dice, que corazón, de que estas hecho, you know Si las miradas mataran, todo el tiempo usaron, agavaron, cura me acompañaran, siguiendo en una caravana Si fueran por mis enemigos, a la mesa me trairían, una víbora de carne y vinagre de bebida Me crucificaran en un acto crudo, mi sida, pero se equivocan, me levantan y yo cruzado y vida Si por el gobierno fuera, ahora pero no existiera, no es la sana calabón, si con la pena de muerte nos dieran Ahí está el que pisotea y el que ayuda al ser humano, existe el buen amigo, que es leal como un hermano La sangre pesa más que el agua, pero mide la bien, existe sangre sucia, fíjate que hay una vez Porque hay corazones con herida, corazones con ira, corazones con furia Situaciones en millones de corazones Miedo, corazones sí, cero, corazones bien, lero, corazones traicionero